El Espíritu Santo toma dominio y control en esta hora, Señor amado, damos el de nuevo, Padre Eterno, Señor amado, pon palabras en esta hora, Padre Eterno, porque tu palabra ya está dada, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, Señor amado, toma Dios mío el control en esta hora, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo descienda como un fuego en esta hora, y caliente, Padre mío, tu pueblo, Dios mío, Señor amado, ponemos, Padre mío, un cordón de fuego sobre este lugar, Padre mío, en este momento que está haciendo predicar a tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús.